Bien, nuestro siguiente alumno es integrante de una familia que desde hace mucho tiempo lucha por sus sueños, por sus ideales. Freddy Iván Bautista García, de Tlaxiaco, Oaxaca. La sonrisa caminante. Freddy, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Freddy, 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 sabemos que, bueno, como muchos o como todos extrañas a tu familia. Bastante. Por eso, fíjate que Santa Claus, además de dejarte regalitos, allá dentro de la casa, te ha dejado, te ha dejado estos regalitos, espérame, te ha dejado estos regalitos. Mira, te los dejo aquí en el árbol y yo me permití darte. Te los vamos a abrir primero, el primero. A ver, ábrelo, sí, ya lo estoy abriendo yo, va. Ábrelo tú, Freddy. Sí, ya está. Ok, ok, ahí está, mira. Esto es, Freddy. ¿Qué es, qué es, de hecho, qué es? Freddy, sí. Ok, es, es que, está pegadín. Es un, es un boleto de autobús. Ok. ¿A qué, a qué te recuerda esto, Freddy? Un boleto de autobús. Un boleto de autobús. Como te dije, y como les dije hace mucho tiempo, la familia de Freddy sabe luchar por esos sueños. Le sabe lo que es incluso atravesar fronteras. Todavía no sabe, está bien, está bien. ¿A qué te recuerda? Todavía no sabe. No, 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 no. Ok. ¿Quién salió de tu casa en autobús en busca de un sueño? Ay, espérame, espérame, espérame. Ese es el primero. Ok. Uh, a ver, ahí voy, ahí voy. Segundo regalo, a ver, por favor, ábrelo. A ver si te doy unas pistitas más por ahí. Están medio traqueteados. Sí. Medio usadillos. Unos tenis. Sí. Pertenecen a alguien que hizo muchos kilómetros. Hombrele. Eh, pero espérame, espérame, ¿ya, ya? Ya, ya, ya. ¿Estás cayendo o no? Todavía no sabes. Más o menos. Ok. Tengo el tercer regalo. Tengo el tercer regalo. Sí, hombre. Aquí te los guardo yo, ¿eh? Sí. El tercer regalo. Este es el tercer regalo. Además de los Simpsons, mira aquí. A ver. ¿Por qué? Tú... ¿Qué es eso, mi queridísimo Freddy? Es una canción. Es una guitarrita. Y una... Y la letra de una canción. Y la letra de una canción. A ver. ¿A quién, a quién le enseñaste a tocar esa canción con la guitarra? A mi hermano. ¿A tu... ¿A quién? A mi hermano, el Conra. ¿A tu hermano, el qué? El Conra. El Conra. Yo sí le digo. El que tomó el autobús. Se fue con los tenis puestos a cruzar la frontera. Sí. Y para recordarte a ti, Freddy siempre llevaba... Llevaba... Esta. Esta canción. En su corazón. En realidad. Su hermano Conrado. Solo quería felicitar el rey amor. Por tu nuevo amor. Y que sigan adelante. En realidad. Su hermano Conrado. Freddy. Ahí lo tienes. Para ti, Freddy. Más de tres años sin verlo. En realidad. Yo ya tengo quien me quiera. Cruzó la frontera. En busca de un sueño. Y lejos de aquí. Y hoy está aquí para abrazarte, Freddy. Olvida lo que dije un día de ti. Dije que te quería solamente en ti. Solo estaba jugando. Si eso es. Y jugar contigo ya no es. Olvida ya la tarde que ya me he tirado. Venga. Ven aquí y yo te olvidé. Y si crees como te deseceré. Y olvídate de mí. ¡Hermano Conrado! Dos hermanos y un sueño. Después de muchos, muchos años. Se vuelven a encontrar. Aquí. Aquí en la academia. Todo se puede hacer. Todo se puede lograr. Aquí en la academia. Esa canción que los unió por tantos años. El día de hoy. Es una realidad. Freddy. Conra. Conra acércate. Vas a estar a mi lado. Véngase para acá. Freddy. Hoy vas a tener al mejor espectador. De muchos años. A mi lado. Conra. ¿Cómo estás? Pásale por aquí. Conra. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver un torero? Claro que sí queremos verlo. El primer torero real. Torero de Tlaxiaco, Oaxaca. Sí, a eso vine a verlo a mi hermano. Y a echarle este apoyo. Que en verdad que es... No puedo ni hablar. Estoy emocionado. No me pasa nada. Aquí está. Señoras y señores. Freddy. 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 De lunes a domingo voy desesperado. El corazón prendido así en el calendario. Buscándote, buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Amanecillas giran, yo voy al contrario. Miendome la vida a los gordos y a tragos. Dice así de frente que tremendo impacto para unirme a tu mirada. Dime si hay que ser torero, poner el alma en el ruego. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida a los gordos y a tragos. Deje ser torero, poner el alma en el ruego. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida a los gordos y a tragos. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida a los gordos y a tragos. Te necesito, ay, de junio a febrero. Quiero que estés conmigo y en marzo el amor. En diciembre tú y yo. No importa mi amada, si hay que ser torero, poner el alma en el ruego. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida a los gordos y a tragos. Y si hay que ser torero, poner el alma en el ruego. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida a los gordos y a tragos. Y si hay que ser torero, poner el alma en el ruego. No importa lo que se venga, pa' que se venga, pa' que se venga, pa' que se venga como un buen torero. No importa lo que se venga, pa' que se venga, pa' que se venga, pa' que se venga, pa' que se venga como un buen torero. El niño de Tajiaco, escucharé en este momento el comentario de Juan Carlos Alonso. Yo pensé que esta canción para ti iba a ser muy difícil por el maestro Chayán. Es un gran bailarín. Pero tú lo supliste con tu talento, con tu voz. Vamos a esperar a ver qué viene, qué canciones te vienen después para que puedas defenderla. Pero hoy has matado, maestro, matador. Hermes Pompeyo. Muy interesante verte, Freddy. Porque, como acaba de decir Juan Carlos Alonso, supliste algo importantísimo que Chayán siempre utiliza, que es el baile. Tú lo hiciste con una sobriedad muy bien puesta. Creo que realmente hoy te llevaste la tarde. Muy bien hecho. Gracias. José Luis Cornejo. Freddy, la semana pasada una canción de Mijares, hoy una de Chayán. Mucho aplomo, mucha valentía para cantarla. Te dejaste arropar muy bien por la coreografía. Felicidades. Muchas gracias. Terminación 12, señoras y señores. 12 para Freddy. Hoy ha cortado las orejas y el rabo. Usted solamente tiene que hacer una llamada por él. Marcar por Freddy su terminación en 12. Asterisco 12 con un enfono y, por supuesto, Azteca América ya lo sabe. Votar por cada uno de los alumnos es importantísimo. Gracias. Gracias. Gracias.